Bueno a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre una IDO, una preventa descentralizada de una criptomoneda esta criptomoneda en concreto va sobre los juegos NFT bueno, NFT o como queráis decir, vamos, es un propio juego, el cual pues tiene bastantes colaboradores interesantes por eso mismo voy a traer este proyecto a partir de ahora en el canal únicamente voy a traer monedas las cuales creo que mínimo, mínimo, mínimo si invertimos en su IDO, ICO o en el precio en el que está, podemos hacer un x5 de una manera sencilla siempre y cuando sepamos aguantar la moneda hasta cierto punto entonces, este es un proyecto el cual yo creo, por los datos que tengo, que después de lanzar en su preventa probablemente tenga mínimo un 5x, va a ser difícil participar en esta preventa pero no imposible así que vamos a analizar un poquito el proyecto, vamos a ver un gameplay, vamos a ver también los colaboradores el equipo y vamos a analizarlo, pero antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte una cosa muy importante y es que estoy sufriendo un shadow ban en el canal, por lo tanto mis vídeos están llegando a poca gente de mis seguidores por lo tanto, te recomiendo que actives la campanita y que comentes en este propio vídeo y le deis me gusta o compartas para así hacer que YouTube entienda de que a mis públicos le interesa el contenido que subo con eso te lo agradecería de corazón y muchas gracias sin más dudaciones, si no estás suscrito, suscríbete cabroncete sin más de acción, dentro vídeo vale chicos, estamos aquí en la página oficial de Heroes Empires la verdad es que el nombre ese me suena de videojuegos de móvil pero bueno, vamos a analizar un poquito Play, Earn and Trade vale, esto más que nada es la página de inicio y vamos a analizar tanto sus documentos como sus tokenomics, como el propio juego, como el propio gameplay antes de empezar con analizar todo, vamos a poner el gameplay, vale, porque sé que os gusta a vosotros la acción voy a quitar el volumen y vamos a ampliar la pantalla para que lo veáis sin problema pues no se puede ampliar más chicos, vamos bien, voy a meter zoom en mi ordenador vale, más que nada, el gameplay, el juego, vemos que está, vamos, esta es la pre-alpha una gameplay demo, tiene el objetivo de estar dentro de los móviles es decir, que se juegue dentro del móvil, eso me gusta y como vemos, aquí tenemos una serie de héroes los cuales combaten contra otra serie de héroes y por ganar nos dan puntos de experiencia, puntos de combate y monedas vale, como veis, nosotros seleccionamos los héroes que queremos utilizar daríamos a pelear y se ejecutaría la batalla es decir, se simularía lo que viene a ser la batalla vemos como empezaría la batalla, tenemos nuestro equipo de 5 y empezarían a luchar 5 contra 5 y tú eliges tus héroes y es un simulador de batallas dependiendo de lo que hayas elegido y dependiendo de las habilidades de tus héroes, etc. no tiene más, la verdad es que es un juego que de momento yo os voy a dar mi opinión sincera respecto al proyecto ya sabéis chicos, que yo, la sinceridad yo creo que es lo mejor que puede aportar aportarse sobre todo en medios públicos como puede ser un canal de YouTube bueno, acerca de Heroes Empires Heroes Empires tiene unas coleccionables exquisitamente digitales creados por tecnología blockchain cada objeto de colección es incorporal y genuino y varían rareza Heroes Empires Universe tiene muchas rarezas diferentes como Human, Goblin, etc. vale, es decir, hay un montón de especies de héroes luego tenemos diferentes métodos de juego jugar a un juego, play to earn, game fee que ya sabéis, sumergete en el juego de fantasía lleva a tus héroes a batallas y gana dinero con ellas intercambia tus NFT en el mercado y saca dinero con esto también puedes alquilarlo y hacer staking vale, esto es interesante luego tenemos pues los tipos de los tipos de que ha explotado la página muy bien chicos los tipos de héroes vale, como podemos ver pues tenemos aquí al dios, al humano, a naga, a la muerte bueno, o sea, tenemos múltiples, múltiples opciones luego aquí tenemos autorizaciones que es lo que os he comentado están haciendo colaboraciones con otro tipo de startups y la verdad es que se lo están montando bastante bien y a mí sobre todo lo que me llama la atención no es eso vamos, es el roadmap y los colaboradores que tiene septiembre, mecanismo completo, pay to earn, sitio web lanzamiento evento de marketing, registro beta cerrado venta estratégica cerrada, oferta de activos de GAO vale, en octubre la IDO el listado dentro de un exchange descentralizado y centralizado el lanzamiento de la beta y asociaciones vale, luego en noviembre lanzamiento de open beta es decir, la beta abierta los héroes en NFT añadir jugabilidad el mercado de lanzamiento e integración de la sidechain vale, de la propia chain del juego eso es muy interesante luego, torneos, engranajes guerra de clanes eso me llama mucha atención función social de amigos nuevos contenidos versión de aplicación en lanzamiento y luego por último en abril de 2022 lanzamiento del juego completo DAO integración de sidechain más contenidos PvE y PvP y este es el equipo vale la verdad es que tiene una serie de equipo bastante, bastante fuerte es decir, porque ahí cuentan con bastante equipo luego también cuentan con bastantes asesores entonces, estas razones son las cuales a mi me llevan a pensar que puede tener potencial este proyecto mínimo, mínimo para si entramos en la DAO darnos un 5x mínimo este invertido y apoyado por es decir, todas estas empresas o fuentes de inversión apoyan al proyecto vale apoyan Interchain, Ventures ThingsBlock Raptor Capital Basic Capital X21 Kilos Ventures Suga, Kiwi CryptoChecker Vein Crypto o sea, un montón de empresas apoyan a lo que viene a ser este juego y la verdad es que llama bastante la atención pues que tenga tantas colaboraciones eso pues te abre los ojos y dices, mínimo un 5x de este lanzamiento supongo que puedo sacarme tenemos que es Heroes Empires y aquí tenemos la respuesta un juego RPG vale elementos distintivos del RPG y la estática de la cadencia automática conectados con la tecnología blockchain el juego está desarrollado por Inva Games y Crypto Beat Labs el motor Unity con un juego moderno blockchain vale que es el contrato el contrato está en la red de Binance vale y la dirección a uno en la andar porque no está en preventa vale como empiezo pues aquí te van a decir una vez me necesitas mínimo 3 héroes para jugar vale mínimo 3 héroes para jugar y pues vamos ahora a lo que nos interesa vamos a analizar todo esto de una manera más detallada dentro de sus documentos primero vamos con el Tokenomic y la parte de Tokenomic vemos que va a tener un total de 1 billón de tokens disponibles de tokens HE vale que es Heroes Empires Token entonces tenemos un total de supply de 1 billón 150 millones va a ser venta estratégica vale el 1,6% 16 millones va a ser venta pública luego el equipo tiene el 15% advisors el 4% marketing y liquidez 15% en el propio juego de beneficios hay 30% y el fondo de ecosistemas hay 19,4% aún no se sabe el circulante total inicial pero si tenemos aquí más que nada los porcentajes cosas que me parecen bien y cosas que bueno que tenga tanto toque en el equipo no me gusta aunque si es cierto que probablemente tenga un bloqueo mínimo de 3 años como todos los equipos vale para que no hagan venta masiva y termine arruinando el propio proyecto vale el equipo consiste en 60 personas trabajando vale entonces esto es bastante bastante sólido Inva Studio es de Lending Mobile Game Developer and Publisher in Vietnam vale están alojados en Vietnam y se lanzaron como creadores de videojuegos de móvil en el 2015 vale es decir tiene bastante recorrido la empresa que está desarrollando este proyecto luego si nos vamos al inicio pues más que nada aquí nos explicará un poco como funciona a nivel visual que como veis tenemos el juego el juego nos da recompensas en tokens y en NFTs estos NFTs luego los podemos subir de nivel o venderlos con ello podemos generar más ingresos ir al Marketplace con el Marketplace la gente puede comprar NFTs y conseguir nuevos jugadores esos nuevos jugadores pueden jugar y empezar otra vez desde aquí o venderlos en los exchange entonces tienen luego también con la DeFi puedes tener el Marketplace el colateral el staking y el alquiler de tus activos vale entonces eso me llama la atención yo ahora una cosa porque probablemente bueno las personas que habría llegado hasta aquí me estaréis escuchando y estaréis pendientes del vídeo lo que quiero exponer es la realidad de los juegos y Nifty puede estar un juego muy bien o un juego muy mal pero si no se llega a una cantidad en la cual sea rentable a un jugador jugar porque es un juego no porque sea su trabajo y a una cantidad de inversión equitativa a lo que da el juego eso es la idea es decir que una economía una propia economía integrada dentro del juego se desarrolle de manera correcta y se pueda mantener a lo largo del tiempo eso realmente debería ser el objetivo de cualquier juego Nifty y veremos si este lo mantiene yo os he traído este token más que nada porque acaba de salir en Dao Maker vale que quedan 13 días para que se abra el registro de su Dao pero si es cierto bueno Dao Maker tiene un montón de proyectos en los cuales pues han dado 27x por 86 por 44 vale entonces son bastante interesantes estos proyectos porque mínimo 5x si entráis en Dao os vais a llevar y yo siempre me encargo de traeros o al menos intentarlo traeros la mejor información para vosotros eso es Ilus Empires tampoco me voy a enrollar más con este proyecto yo creo que hemos entendido todos más o menos lo que consiste el proyecto y lo que puede llegar a ser tiene que ser un gran proyecto no yo te estoy diciendo de sacar la Dao comprar y tener un 5x no te digo que a lo largo del tiempo sea el sustitutivo de Axie vale yo soy sensato yo soy una persona sensata y comparando el roadmap de Axie Infinity que si queréis lo podemos analizar un día con este deja mucho que desear este pero este tiene alianzas bastante fuertes por lo tanto supongo que aún no han desarrollado ni han puesto de manera pública todo lo que esperan que sea el proyecto así que la familia espero que os haya gustado este vídeo un saludo a todos como siempre muchas gracias por el apoyo ya sabéis que los comentarios que compartáis que os suscribáis y eso ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima ¿vale familia? un saludo y adiós